... Bueno, esto quiere decir que le ofrecemos a los vecinos de la zona, a todos los vecinos que quieran venir a San Isidro, un circuito donde pueden recorrer los estudios de arte, pueden estar con el artista, pueden ver su obra, pueden dialogar, podemos aprender, podemos crecer. Y de eso, el arte que es un bien social de la humanidad, y no solamente existen las situaciones de punta, que de hecho acá estamos en el estudio de Noraslan, que acá es un lugar donde se producen situaciones de punta, sino que toda la gente cuando puede acceder a un estudio y poder dialogar con el artista y poder ver la obra, lo que estamos haciendo también es subiendo el horizontal del acceso al conocimiento. Son 44 talleres, 230 artistas, que este año, además de la posibilidad que le brindan a los visitantes de conocer su taller, su obra y su arte, y la manera en que trabajan, aparte, y gracias a un acuerdo que cerramos con el Instituto de Arte Regina Pachis, también van a ofrecer talleres para que los visitantes puedan hacer cosas, una primera aproximación a la cocina del arte. Y además, se suma la oferta de lo que llamamos las conversaciones valientes, conversaciones para los artistas, para el mundo del arte, para la gente que le interesa el arte, con grandes referentes nacionales de varias disciplinas, discutiendo la existencia o no del mercado del arte, contándonos cómo es la historia del arte argentino, hablando de la posibilidad de vivir, cómo es el artista y vivir del arte. Así que es completo, hay actividades para los artistas, para el público en general, talleres, y por supuesto, esperamos que los artistas vendan mucha, mucha obra. Me parece fantástico, porque yo creo que hay que, por un lado, valorar mucho a los artistas, pero por otro lado, romper con esa cosa medio mitologizada, romántica, de que el artista es un ser inspirado, que crea aislado, separado del mundo. No es así. Un artista es una persona que tiene la valentía de ponerse a hacer lo que quiere y expresar lo que quiere, pero vive en una casa, tiene hijos, tiene familia, es un taller, trabaja con objetos, con materiales, y poder conocer esa cocina del arte, como ustedes mismos lo han llamado, es fascinante. En familia, sobre todo, es mostrar que el arte, en verdad, no es algo tan lejano. Sobre todo acerca, acerca del arte a los niños, a la realidad, a lo cotidiano, los artistas, el lugar donde trabajan, que usan. Me parece genial, porque es una manera de, en vez de condensar todo el arte en un solo espacio, poder abrir distintos lugares, y valorizar, digamos, las propuestas culturales que tiene el municipio. Bueno, está buenísimo, me parece que cualquier cosa que congregue a la comunidad, está bueno. Y si es el arte, bueno, más divertido todavía. Me parece una idea fantástica, la verdad, me parece buenísimo que el arte se difunda. Esta es la idea, por eso es el arte abierto, es el arte que también tiene la virtud de abrir la casa, estar en contacto con el artista, dialogar, y de ese diálogo crecemos juntos. Música